En marzo la guerra unió con este abrazo dos vidas que ya se abrazaron hace años. Anastasia volvía a España, fue niña de acogida en este pueblo de Huelva cuando huyó de la radiación de Chernóbil. Ahora lleva cinco meses en España con su hijo de cinco años y su madre. Estamos felices aquí, muy contentas. Quiero trabajar como profesora de inglés para ayudar a los niños con idiomas. El 60% de los ucranianos refugiados en España tiene estudios superiores, pero solo uno de cada diez ha encontrado trabajo. El principal problema yo creo que va a ser el trabajo, porque esto es lo que les permite independizarse y seguir avanzando. Es lo que buscaba Juliet cuando deshizo la maleta en España el pasado marzo. El dinero se acabó en Estepona. Lleva en Madrid desde hace un par de meses. Sin trabajo le resulta imposible encontrar alquiler, nos cuenta, para comenzar una nueva vida de forma independiente. No es fácil buscar viviendas. No todo el mundo quiere alquilar pisos ucranianos, porque la mayoría no tienen medios económicos y no son fiables en los pagos. Los propietarios son reacios a alquilar pisos ucranianos porque pueden volver a su país en cualquier momento. Mientras su futuro se decide a casi 4.000 kilómetros, su presente aquí necesita ingresos. Y sin saber español es casi imposible encontrar trabajo. La ola de solidaridad ha ido desinflándose y un 15% de los refugiados ya ha vuelto a su país. Es muy importante en este caso el apoyo psicológico a estas familias, de que no quieren estar en otro país, no quieren estar en España y siempre están pensando en volver. Influye muchísimo en mi salud mental. Estoy sintiendo de forma muy fuerte todos los cambios, como me sentía antes de venir y ahora, pero me estoy adaptando, más o menos, no me queda otra. Piden por eso más ayuda psicológica, seis meses de incertidumbre fuera de casa, permanentemente conectados con sus familiares, con el deseo de volver.